El problema 28 dice si ABC por A es 5481, ABC por B 6264 y ABC por C 2349, nos preguntan a llegar la suma de cifras al hacer la operación de ABC elevado al cuadrado, tal como se aprecia aquí. Entonces, como nos piden ABC al cuadrado, significa que esto de aquí es ABC multiplicado por ABC, pero esto de aquí lo coloco de esta manera, ABC numeral multiplicado y el otro ABC que está aquí lo descomponemos polinómicamente, es decir, 100 veces A más 10 veces el valor de B más C. Entonces aquí observamos que al multiplicar por esto es ABC multiplicado por A, pero también multiplicado por 100, más sería ABC multiplicado por B y multiplicado por 10, más esto de aquí al último que sería ABC multiplicado por C, pero esto por dato, ABC por A es 5481 multiplicado por 100, pero como está multiplicado por 100 agrego dos ceros, más ABC por B, que por dato es 6264 multiplicado por 10, que está aquí, entonces resulta aquí un 0, más ABC por C, pero este producto ya es conocido por el dato del problema, 2349. Entonces esto al sumar resulta acá 9, acá sería 8, 9, 10, llevo 1, resulta 13, 1, entonces resulta acá 613,089. Entonces ABC elevado al cuadrado es 6, 1, 3, 0, 8 y 9. Pero el problema nos están preguntando la sumatoria de cifras. Entonces al sumar 6, 1, 3, 0, 8, 9 resulta 27, que sería la solución al problema.